Yo no me recordaba de la anécdota de la que habló, ¿su nombre? Don Fernando, efectivamente llegué a Chiquimulía y llegué un poco temprano, me dijeron, presidente, denos un poquito de tiempo en lo que organizamos, lo vamos a llevar al VIP de la MUNI. Me llevaron a un saloncito, me ofrecieron café, me ofrecieron agua y cuando salí, un joven me dijo, y me gritó, ojalá y vos si terminés, porque todos prometen y nadie cumple. Como uno viene del pueblo, ¿verdad? Como yo vendí plátanos en el mercado, vendí plásticos en la terminal de la zona 4, vendí ropa usada, abrí pacas y las vendí, vendí gaseosas en los desfiles y vendí gaseosas allá en Santiago, Zacatepeque, ya siendo yo licenciado en Administración de Empresas, desde los ocho años, y cuando alguien lo increpe en la calle a uno y le dice cosas, solo porque tengo una investidura a la que tengo que respetar, que es la Presidencia Constitucional de la República de Guatemala. Y uno no puede responder lo que uno quisiera responder, porque no es solamente responsabilidad de una persona resolver los temas de todo un país que después de más de 200 años acarrea grandes problemas. Y me dijo ese joven que estoy seguro que me lo dijo de buen corazón, y por eso fue que le respondí, no te preocupes, pero yo sí, yo sí voy a terminar eso que inicié. Y aquí está su carretera, señoras y señores, con mucha humildad para servirles. 38 kilómetros de asfalto nuevo.